Nadie me comprende lo que tengo aquí Es que estoy prendido ya en mi amor por ti Nadie me comprende lo que tengo aquí Es que estoy prendido ya en mi amor por ti Por las noches quiero despertar y abrazarte en soledad Es un sentimiento que llevo dentro y no me deja en paz Bajo las tinieblas de mi soledad no puedo calmar en mí esta sensación Por las noches quiero despertar y abrazarte en soledad Es un sentimiento que llevo dentro y no me deja en paz Por las noches quiero despertar y abrazarte en soledad Es un sentimiento que llevo dentro y no me deja en paz Por las noches quiero despertar y abrazarte en soledad Ay, es un sentimiento que llevo dentro y no me deja en paz Ay, es un sentimiento que llevo dentro, muy dentro de mí Por las noches quiero despertar y abrazarte en soledad Por las noches quiero despertar y abrazarte en soledad Basta una sonrisa de tus labios me convencer Todo está olvidado, me tenes en tus redes Basta una mirada para decirme que me quieres Por ti estoy loco, amándote por siempre Solo tus caricias respiertan mis deseos Sin detenerte cerca y no apartarnos ni un momento Solo tu aroma respiro por las noches Antes de dormir me pido a Dios que esté Cerca de ti para sentirme tan feliz Cerca de ti para luchar juntos los dos Cerca de ti para sentirme tan feliz Cerca de ti para regar nuestro amor Oh, 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 oh Todo está olvidado, me tienes en tus sueños Basta una mirada para decirme que me quieres Por ti estoy loco, amándote por siempre Solo tus caricias despiertan mis deseos De tenerte cerca y no apartarnos de un momento Solo tu aroma respiro por las noches Antes de dormir le pido a Dios que esté Cerca de ti, para sentirme tan feliz Cerca de ti, para luchar con todos los dos Cerca de ti, para sentir que insisto hoy Cerca de ti, para regar nuestro amor Música 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 Después de la tormenta la calma reinará Después de cada día la noche llegará Después de un día de lluvia el sol se asomará Después de ti, después de cada instante el mundo girará Después de cada año más tiempo se les va Música 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 Después de ti no hay nada, ni sol ni madrugada Ni lluvia, ni lluvia, ni lluvia, ni tormenta Ni amigos, ni esperanza Después de ti no hay nada, ni vida en el alma Mi paz que me consuela, no hay nada si tú faltas Cada vez que va a una fiesta, no se los quiere quitar No se los quiere quitar Cada vez que se lo pido, no se los quiere quitar Cuando los trae verdes, no se los quiere quitar Si los trae azules, no se los quiere quitar Cuando los trae grises, no se los quiere quitar Si los trae violetas, no se los quiere quitar Los pupilentes, los pupilentes, los pupilentes Los pupilentes, los pupilentes, los pupilentes Los pupilentes, no se los quiere quitar Cada vez que va a una fiesta, no se los quiere quitar No se los quiere quitar Cada vez que se lo pido, no se los quiere quitar No se los quiere quitar Cuando los trae verdes, no se los quiere quitar Si los trae azules, no se los quiere quitar Cuando los trae verdes, no se los quiere quitar Si los trae violetas, no se los quiere quitar Los pupilentes, los pupilentes, los pupilentes Los pupilentes, no se los quiere quitar Los pupilentes, los pupilentes, no se los quiere quitar Los pupilentes, los pupilentes Los pupilentes, no se los quiere quitar Los pupilentes, los pupilentes Los pupilentes, no se los quiere quitar Adentro Música Música Como olvidar la noche, aquella noche triste Noche de luna llena, la noche en que te fuiste Solo el recuerdo queda, de aquel amargo llanto Dime por qué te fuiste, si yo te amaba tanto Aquella noche sin razón, mataste tú mi corazón Ahí se murió la ilusión, fuiste cruel Que fue mi noche triste, lo sé muy bien Que fue mi noche triste, lo sé también Cuando con toda calma dijiste que Que ya no me querías, perdóname Que fue mi noche triste, lo sé muy bien Que fue mi noche triste, lo sé también Cuando con toda calma dijiste que Que ya no me querías, perdóname Aquella fue mi noche triste, lo sé muy bien Porque lloré Señorita Como olvidar la noche, aquella noche triste, noche de luna llena Como olvidar la noche, aquella noche triste, noche de luna llena La noche en que te fuiste Solo el recuerdo queda, de aquel amargo llanto Dime por qué te fuiste, si yo te amaba tanto Aquella noche sin razón, mataste tú mi corazón Ahí se murió la ilusión, fuiste cruel Que fue mi noche triste, lo sé muy bien Que fue mi noche triste, lo sé también Cuando con toda calma dijiste que Que ya no me querías, perdóname Que fue mi noche triste, lo sé muy bien Que fue mi noche triste, lo sé también Cuando con toda calma dijiste que Que ya no me querías, perdóname Aunque ya fue mi noche triste, lo sé muy bien Porque lloré Tú arriba, yo abajo Tú arriba, yo abajo Tú arriba, yo abajo Pero para bailar compadre Tú por arriba, yo por abajo 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 Tú y tú aquí Y esto es súper lo más Pa' que lo baile esta gente Rico y sabroso Súper canelo Eso Como me gusta mi bailar Sé que también te va a gustar Sé que te vas a divertir A mí me vas a hacer sufrir Como me gusta a mi bailar, sé que también te va a gustar, sé que te vas a divertir, a mi me vas a hacer sufrir Súbete a bailarme arriba, pa' cantar a bailarme abajo Tú arriba, yo abajo, tú tú arriba, yo abajo Tú te me subes, yo te me bajo 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 ¡Echame violín! ¡Eso! ¡Descarga! ¡Rico! ¡Súbete a bailar! ¡Echame violín! ¡Súbete a bailar! ¡Súbete a bailar! ¡Súbete a bailar! Como me gusta a mi bailar, sé que también te va a gustar, sé que te vas a divertir, a mi me vas a hacer sufrir Súbete a bailarme arriba, pa' cantar a bailarme abajo Súbete a bailarme arriba, pa' cantar a bailarme abajo Tú arriba, yo abajo Tú arriba, yo abajo Tú te me subes, yo te me bajo Tú te me subes, yo te me bajo Tú te me subes, yo te me bajo Súbete a bailarme arriba, pa' que te bailarme abajo Sigue desapareciendo en mi sueño Es que no puedo ya arrancar mi memoria Aquella noche que te vi, cuando me enamoré de ti Ese día cuando yo te conocí Sigo empeñado en conquistarte Si tú me aceptas para mí, sería la gloria Es que no puedo ya parar, esta triste soledad Te necesito, me haces falta como a nadie Te necesito, como el aire que respiro Te necesito, como al sol cuando hace frío Te necesito, como el aire que respiro Te necesito, como el sol cuando hace frío Necesito estar contigo Me haces falta tú, tan solo tú te adiós Sigo empeñado en conquistarte Si tú me aceptas para mí, sería la gloria Es que no puedo ya, sería la gloria Es que no puedo ya parar, este insomnio, esta ansiedad Te necesito, como el aire que respiro Te necesito, como el aire que respiro Te necesito, como el aire que respiro Te necesito, como al sol cuando hace frío Necesito estar contigo, me haces falta tú, tan solo tú cariño Te necesito, como el aire que respiro Te necesito, como el aire que respiro Te necesito, como al sol cuando hace frío Necesito estar contigo, me haces falta tú, tan solo tú cariño Te necesito, como el aire que respiro Te necesito, como el aire que respiro Porque te quiero, entiéndeme, te quiero Compréndelo mi amor Sabes que soy un poco loco Y por tu amor, un poco poco Y así es ponerme celoso Tú dices que es un buen amigo Pero él no siente lo mismo En su mirada lo adivino Escúchame y no digas nada No malentiendas a mi alma Amigo, si puedes entender Si me enojé y grité contigo Ahora tranquilo te lo digo Bien sabes, esto es Porque te quiero, entiéndeme, te quiero Con mi temperamento Soy cielo, soy infierno Por ti soy lo que soy Porque te quiero, entiéndeme, te quiero Con mi temperamento Igual puedo ser bueno Igual puedo ser bueno Soy cielo, soy infierno Por ti soy lo que soy Amor 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 a mi alma, amigo si puedes tener, si me enoje y grite contigo, ahora tranquilo te lo digo, bien sabes esto es, porque te quiero, entiéndeme te quiero, con mi temperamento, igual puede ser bueno, soy cielo, soy infierno, por ti soy lo que soy, porque te quiero, entiéndeme te quiero, con mi temperamento, igual puede ser bueno, soy cielo, soy infierno, por ti soy lo que soy, amor, 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 amor Y ya llegó la negra Micaela, muévelo Si, así, con gracia y con sabor, mueve los hombros, porque ya entra en calor, siente la cadencia de este baile sin igual, siente el movimiento de este ritmo tropical Si, así, la negra se menea, si, así, la negra Micaela, es una morena que se mueve muy sensual Y prende a la gente cuando se pone a bailar Mira como se menea, baila muy bien la negra Micaela Es la reina de la cumbia, la más prendida, esa morena Mira como se menea, baila muy bien la negra Micaela Es la reina de la cumbia, la más prendida, esa morena Si, así, la negra se menea, si, así, la negra Micaela Es una morena que se mueve muy sensual Y prende a la gente cuando se pone a bailar Mira como se menea, baila muy bien la negra Micaela Es la reina de la cumbia, la más prendida, esa morena Mira como se menea, baila muy bien la negra Micaela Es la reina de la cumbia, la más prendida, esa morena Mira como se menea, baila muy bien la negra Micaela Es la reina de la cumbia, la más prendida, esa morena Mira como se menea, baila muy bien la negra Micaela Es la reina de la cumbia, la más prendida, esa morena ¡Gracias! 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 Cariño, si ya mañana tomarás otro camino Cariño, quédate al menos esta noche, te lo pido Atrasa un poco mi tristeza y soledad Cariño, quédate despacio cuando ya esté dormido No te despidas por favor, te lo suplico No me despiertes de mi amarga realidad Cariño, no te marches ahora, no me dejes llorando Cariño, dame solo esta noche, dé calor en tus brazos Y cuando abra los ojos y ya no estés a mi lado Pensaré que es un sueño y que nunca te había amado Cariño, si ya mañana tomarás otro camino Quédate al menos esta noche, te lo pido Atrasa un poco mi tristeza y soledad Cariño, quédate despacio cuando ya esté dormido No te despidas por favor, te lo suplico No me despiertes a mi amarga realidad Cariño, no te marches ahora, no me dejes llorando Cariño, dame solo esta noche, dé calor en tus brazos Y cuando abra los ojos y ya no estés a mi lado Pensaré que es un sueño y que nunca te había amado Y que nunca te había amado Y que nunca te había amado Acá mi tristeza lo que no te había amado Acá mi tristeza lo que siempre te había amado Gracias.